Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos este sábado 4 de junio del año 2022. En la mañana la misa ordinaria como corresponde al día y en la tarde las vísperas de la solenidad de Pentecostés con una celebración hermosísima, la vigilia de Pentecostés. Así que los invitamos para que participemos con piedad y oración de este bello acontecimiento que nuestra parruquia será iniciando a las 7 de la noche. Ahora no te la pierdas, vívela en familia, invita a otros, a tus vecinos, pero no te quedes. Usted que es miembro de un grupo apostólico, no te quedes sin vivir esa celebración porque es una preparación hacia la celebración de Pentecostés el día de mañana. Y en este primer sábado el Santo Rosario de la Virgencita oremos lo que envía de devoción. Acerquémonos a esta Madre Buena, que no se cansa de mirarnos con ternura, de interceder por nosotros ante el Hijo Amado. Hoy tenemos a San Francisco Caraciolo, revítero y fundador, una memoria libre. Un hombre que estaba enfermo a los 22 años de lepra y fue curado milagrosamente. Él había hecho una promesa, si fuera curado, se dedicaría al servicio de Dios. Y bueno, luego estudió y fue formado sacerdote y luego Dios le confió la misión de fundar una comunidad para adoración del Santísimo Sacramento. Y así nace esta bella comunidad. Y él sigue haciendo los oficios más humildes, dice la biografía. Entonces le pedimos a San Francisco Caraciolo que nos dé el don de la intrepidez en la fe. Cristianos, que no perdamos el norte en medio de tantas distracciones que el mundo hoy nos ofrece. La palabra en este día, la primera lectura, nos cuenta la llegada de Pablo a Roma, la evangelización en Roma, la reunión con los judíos de Roma para hablarles de los sentimientos que hay en su corazón. Ahí el hombre Pablo va a entregar su vida, el apóstolo, pero antes sembrará la semilla del evangelio desde ese lugar de la cárcel donde está en un lugar custodiado, pero le permiten que entren o que vayan personas a visitarle y él aprovecha para hablar de Cristo, para hablar del Señor. Nada de ese impedimento para hablar de Cristo. Así que también nosotros podamos tener esa claridad. El salmista nos dice es que los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos. Ir al cielo hay que ser bueno, hay que convertirse, hay que dejar la mala vida. Sin ese camino, hermanos, no es posible. Y el evangelio que hoy escuchamos, el Señor habla a Pedro. Pedro le pregunta sobre Juan, que lo sigue. Y el Señor le habla a Pedro, de Juan, no se preocupe por la vida de él, ¿no? ¿Y este qué? Es lo que le pregunta a Pedro, ¿no? Como el Señor le diga, oiga, no sea chismoso. ¿A usted qué le importa? Bueno, él no le dijo eso, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ay, Señor, mire, ¿y este qué? ¿Y usted por qué se va a estar pendiente de la vida de los otros? ¿Por qué no ves la vida tuya? Dedícate a vivir tu vida. Esfuérzate por amar, por servir. Y Dios abraza el resto con los demás. Tú procura lo tuyo. Señor, gracias por este nuevo día, por este sábado. Danos el don de amarte. Gracias por este mes de Sagrado Corazón. Bendice a Colombia. Bendice a todos los colombianos, tanto en el país como fuera del país. La misericordia de Dios los acompaña siempre al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús en voz confluyente de alguna manera. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Me encomiendo sus oraciones. Recuerda que seguimos vendiendo los bonos. Ahí están en Facebook la información para que se suscribe, para que compre la boleta, así sea por Neki, desde cualquier lugar. O aquí nos ayuda a vender porque todavía tenemos bonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chau, chau.